Por esta situación, el pasado viernes se presentó un incendio que dejó siete casas quemadas, generando un impacto social y económico que tiene preocupada la comunidad. Que afortunadamente no costó vidas, pero que seguramente es el preámbulo, si no se toman decisiones, de que nos va a arrebatar seres humanos ahí en La Paz. Para frenar el contrabando de gasolina del vecino país, el senador Félix Valera propone. Articulen una política que permita que empecemos a sacar a esas personas que están dedicadas al manejo del contrabando de combustible ilegal y entren en una reconversión laboral. El ministro de Minas respalda esta propuesta para acabar con el peligro y la zozobra en la que viven a diario los habitantes de La Paz. Vamos a trabajar en procura de buscar la formalización de esta actividad que entraña un riesgo muy alto. Con esta propuesta se espera que miles de familias de La Paz puedan salir de la ilegalidad y así dejar de poner en peligro sus vidas. ¡Gracias!